Bueno, mi nombre es Franco Ormazal, tengo 14 años y soy de las ovejas. Un chico normal como cualquier otro, hacía deporte, corría, saltaba, de todo. Y un día saltando me pegué en la tibia y se me hinchó, se me puso morado y ahí comenzó todo. Somos los papás de Franco, estamos de visita porque gracias a Dios pudimos venir unos días a nuestra casa. Cuando nos dijeron cuánto tiempo era el tratamiento, era como que se nos caía el mundo encima porque pensábamos que bueno, nos hablaban que de 8 meses a un año nosotros dijimos bueno, estaremos, qué sé yo, cada 15 días iremos a nuestra casa, pensábamos nosotros. Y no, era allá, o sea, no podíamos venir. Se llamó un osteosarcoma en la tibia, así que le hicieron trasplante de hueso, tenía metastasis en el pulmón, también lo operaron. Y bueno, gracias a Dios ya está, porque ya lo operaron, entonces yo le digo ya está, ya está curado. Nada más que el tratamiento sigue también, sigue porque tiene que seguir hasta julio. Yo cuando me enteré, no sé, no caía, estaba re mal y la verdad me puso muy mal porque nosotros éramos prácticamente hermanos. Pensaba todo el tiempo, decía, uy, me acordaba de cuando le escribía y lo venía a buscar para salir y era re mal, era re feo. Hay que aprovechar, ¿no? Y divertirse y hacer por lo menos un par de días lo que hacíamos antes. No hay palabras como para agradecerles a todos, a todos, porque todo el mundo colaboró con nosotros. Todo el mundo se movió, que hicieron empanadas, rifas. Mi cuñado se movió muchísimo también, Armando, y si no, no se podría, no sé cómo se podría estar allá, porque allá es todos los días, gasto, gasto, gasto. Y se puede. Y se puede, claro, porque la gente, es como que hay una sola bandera, ¿viste? Cuando te pasa algo así, no hay ni un blanco, ni un rojo, un solo color y todo el mundo está pendiente nuestro. A nosotros nos llama todo el mundo, nos escriben, gente que no conocemos, colaboró con nosotros. Todo el mundo, se movió todo Neuquén. Lo más importante es que nuestro hijo esté en este momento en casa, descansando unos días y que estemos nosotros, es un alivio terrible para todos. Para la familia, porque fue muy engorroso poder salir de nuestra casa y dejar todo. Tuvimos un tremendo apoyo de toda la familia, de todo el norte de Neuquén, que se movieron incansablemente para que no nos falte nada. Para estar bien, para que nuestro hijo vuelva sano y salva a las ovejas. En el momento que nos dijeron lo que tenía Frank, nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer acá solos, en Buenos Aires? Y no está solo. Eso, tenerlo por seguro que no está solo. Y se puede, se llega, porque Frank, gracias a Dios, yo en el momento decía, descansa, por Dios, ¿qué pasó? No sé, como que se me escureció todo. Y no, 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 se puede, se llega, Frank le falta, pero bueno, va a salir todo bien. Y con el apoyo de toda la gente, o sea, es como que todo te fortalece, todo. Sí, vine ahora 10 días y bueno, y después me vuelvo y me quedan 3 meses y algo de quimio. No tengo palabras para agradecer. El pueblo, mi familia, todos se removieron. Cuando se enteraron de mi situación, hicieron muchísimas cosas para recaudar fondos y ayudarnos. Porque no es fácil vivir en Buenos Aires. Y, no sé, muchísimas gracias al pueblo, a todos. Hermoso. La verdad que estamos muy agradecidos, muy agradecidos. De todos, de todos. Y gracias a ustedes por venir hasta acá, por, la verdad que mi cuñado nos llamaba y nos dice, ay Dios mío, ¿qué vamos a decir? Pero la verdad que está bueno, porque es una gran oportunidad para agradecerle. A todo el mundo, o sea, a todo el norte neuquino, incluso neuquén. Que sepan que la gente está, que se puede, que uno arranque y está todo el mundo. Sabemos que la gente está y sabemos que hay un pueblo que está esperándonos y que está a la expectativa si nosotros estamos mal para levantarnos. Lo que estuvimos mal nos levantó el ánimo del pueblo de las ovejas. Muchas gracias. 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 Gracias.